Bueno, nuestra 23 jornadas de ALAC, que ya son, esta jornada la instauramos en el año 2000. Solamente en el año 2020 fue cuando, bueno, no pudimos hacerla por el tema del COVID, que estábamos todos confinados. Al año siguiente la hicimos online y el año pasado ya la pudimos hacer presencial con las medidas sanitarias que había. Y este año, bueno, pues volvemos a hacerla ya presencial también, con la idea de que la ciudadanía de Linares, los colectivos que nos van a acompañar, estén ellos presentes en esta jornada. En esta jornada tenemos una novedad muy importante, que es la que, bueno, un compañero, un abogado, Juan Manuel Sánchez, va a dar una ponencia en la cual, bueno, va a tratar de lo que es la adicción y la coadición, y sobre todo esa codependencia de los familiares. Nosotros en nuestra asociación siempre tratamos la adicción como la que es, ¿no?, una adicción y la que es una adicción crónica y irreversible, y que nuestro tratamiento, pues bueno, es una de las cuestiones muy importantes que ponemos de relieve. En esta jornada, bueno, vamos a tener la inauguración al señor alcalde del Ayuntamiento de Linares, al señor Javier Perales. También vamos a tener, bueno, como sabéis, nuestra asociación está federada en la Federación Española de Enfermos, Alcohólicos y Familiares, la Federación Andar Sin Drogas, y estará en la inauguración la presidenta Maricarmen Zarate. También, bueno, vamos a contar en esta ocasión también que nos van a acompañar asociaciones de diversas de la geografía española, como la asociación Atoyuda Yecla de la región de Murcia, la asociación Caminar de Albacete y Capital, la asociación de Amar de Santa Cruz de Modela de Ciudad Real, y también la asociación Ara de Almería, que es una también de las pioneras en el tema del alcoholismo en Andalucía. Bueno, este año hemos querido darle, como he dicho anteriormente, una dinámica totalmente distinta, porque vamos a dar solamente una ponencia y darle la mayor visibilidad a lo que nosotros llamamos el plato fuerte, que son los testimonios. En esta ocasión los testimonios van a ser por dos personas, dos enfermos adictos, dos chavales jóvenes, y también un familiar, que en este caso, en vez de ser una mujer, va a ser un hombre y, en este caso, un padre, en el cual nos van a contar su vivencia, su historia, de cómo ha vivido, está viviendo y cómo se está viviendo él mismo en su rehabilitación, cómo su hijo de 17 años solo está, bueno, pues tratándose de su adición al móvil y a las redes sociales. Independientemente de todo eso, bueno, pues luego después vamos a tener otro testimonio del compañero Antonio Jesús, que es un compañero de la Carolina, que este chaval, bueno, pues lleva un inicio, un tratamiento en condiciones, y también otro compañero, Pedro, bueno, que es de Arjona, y viene también a sus terapias de Arjona, con una particularidad, lleva un año y medio en la asociación, y, bueno, pues tuvo un accidente y no puede conducir con el coche, y viene todos los jueves, todos los jueves, en taxi a su terapia. O sea, es una lucha diaria y un esfuerzo diario de que estas personas quieran encontrar esa paz, esa tranquilidad que nosotros transmitimos en nuestra asociación. La verdad es que este año, ya son 23 años, en los cuales la asociación vamos poniendo manifiesto, pues todo lo que nos conlleva prácticamente en nuestra asociación. Bueno, al margen de la presentación de estas 23 jornadas, bueno, pues también comentaros de que ahora mismo el funcionamiento de la asociación, llevamos todas las terapias de grupo, ahora mismo hay 60 personas en tratamiento, en los distintos grupos de terapia, tanto aquí en Linares como en la delegación que tenemos en la Nava de San Juan. La verdad es que, bueno, estamos incorporando a personas jóvenes, nos están llegando jóvenes con distintas patologías, que, bueno, que lo estamos, bueno, pues trabajando para que esa gente joven esté, bueno, recuperándose de lo que es su vida, de lo que es su familia, de lo que es su estudio y, sobre todo, lo que es esa reincorporación social que hacemos la asociación, porque no olvidemos que las personas que padecen esta enfermedad al principio están marginadas, están, bueno, como desahuciadas de la sociedad y nosotros lo que intentamos por todos los medios, que ese estigma se quite por completo de todo, ¿no? Comentaros también de que, bueno, nuestra asociación ya tiene en marcha también otros proyectos nuevos, en los cuales estamos de lleno en esa prevención, porque ahora viene, como sabéis, todas estas fiestas que hay de romería, donde prima el alcohol, donde prima la droga, donde la gente joven se desinhibe un poco y la verdad es que, bueno, también vienen las Cruces de Mayo y vamos a hacer unas campañas en las cuales las vamos a hacer, bueno, pues hacerles ver a las personas de que sin alcohol, sin droga, se puede vivir una feria, se puede vivir una fiesta, una remería totalmente sana sin tener que recurrir a estos elementos de toxicidad para divertirse. Así es que, bueno, el día 23 del domingo que viene, pues tendremos nuestras 23 jornadas y lo haremos en las instalaciones de la Hacienda del Campero, empezaremos a las diez y media con la inauguración, seguidamente, pues bueno, pues tendremos los testimonios, posteriormente tendremos lo que es la ponencia principal y luego después la entrega de diplomas y reconocimientos a las asociaciones que nos acompañan. Y luego, como siempre, bueno, en el restaurante de la Hacienda del Campero, pues tendremos ese almuerzo de hermandad y de convivencia que tendremos con todas las personas que nos quieran acompañar. Así es que, en plazo, las jornadas son gratuitas, son de puertas abiertas para que toda persona, todos los ciudadanos de Linares y fuera de Linares, bueno, pues puedan asistir libremente y son totalmente gratuitas. Así es que, en plazo, el domingo 23 de abril, día del libro, y nunca mejor dicho, porque también el ponente es escritor, ha escrito dos libros, uno el abogado adicto y el otro el abogado de la mafia, ¿no? Entonces, bueno, tendremos también ese placer de que nuestro ponente, pues tendrá también en ese día del libro, el día 23, traerá también su libro para que lo podamos, bueno, pues comprar y también leer, porque es muy interesante su vivencia, de cómo él ha salido también del alcohol y de otras sustancias, porque el ponente que viene también es un compañero de que estuvo en tratamiento en Almería. Así es que, muchas gracias y os en plazo para el día 23 de abril, domingo, a las diez y media de la mañana.